Llegó la mujer del futuro. Mujeres, ¿quién maneja el dinero en su casa? Vamos a ver, vamos a hacernos preguntitas que la verdad no son fáciles. Estas son preguntas no fáciles. ¿Quién maneja el dinero en tu casa? ¿Quién maneja el dinero es tu pareja? Bueno, ese es el tema que vamos a tratar hoy. Espero que dale me gusta a la página para que te lleguen las notificaciones. También suscríbete en el canal de YouTube para que también te lleguen las notificaciones y podamos estar en vivo y en directo. Y si no, de todas maneras tienes obviamente este taller online que está grabado, que luego es parte del curso que se llama Cómo romper maldiciones generacionales. Bueno, mujeres, esta es una pregunta, diría yo, un poquito difícil, un poquito difícil. ¿Quién maneja el dinero en su casa, usted o su marido? Díganmelo pues. A ver, estamos trabajando, hoy es el día número 24 del reto de 45 días, donde estamos trabajando. Ay, tan bella. Ay, se adoran, gracias. Mi muñeca hermosa por ayudarme de esta manera tan hermosa, porque es que, uy, 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 qué ayuda tan grande. Thank you very much. Muchas gracias. Bueno, mujeres, a ver, sí, mucha guachapita marimeta. Hola, Ana, qué gusto saludarte, qué rico que estén aquí. Me encanta, me encanta cuando, cuando me siento acompañada, porque el contacto humano es una de las cosas más importantes que nosotros podemos tener. Ahora, este contacto humano que nosotras tenemos es virtual, es virtual, pero quiero decirles que el contacto humano es una de las cosas, gracias mis adora hermosa, es una de las cosas que más vida nos da. Cuando nosotros nos da, cuando nosotros nos da, cuando nosotros nos da vida, cuando nosotros nos sentimos que somos parte de algo, esto nos da vida. La soledad es una cosa muy dura. Mira, tenemos este medio, y es el medio virtual, el medio donde nos sentimos, mira este video, a ver, no, no, no sé por qué no se ve grande. Bueno, me enredé, mire lo que no tenía que mirar. A ver, mujeres, me voy a concentrar, tengo que leer para poderme concentrar, porque así no, no logro enfocarme. A ver, mujeres, nosotras estamos en un reto, y el reto es romper, con las maldiciones, y una maldición es un pensamiento, una creencia, un programa, una forma de pensar, una frase, algo que nos dijeron cuando estábamos chiquitos. Y, por ejemplo, el día de hoy, ¿quién maneja el dinero? Es tu pareja. ¿Quién maneja el dinero en tu casa? A ver, yo quiero que usted me lo escriba, y si no me lo quiere escribir por el Facebook, porque yo sé que no quieres que la gente se dé cuenta, entonces escríbemelo por privado. Y nos vamos a dar cuenta de que quien maneja el dinero tiene el control, y quien tiene el control, tiene todo. Y el que tiene todo, gana, y el que no tiene nada, pierde. ¡Ay, mujeres! ¿Quién tiene el control del dinero en su casa? ¿Quién maneja el dinero? Me van a responder, por favor, es muy importante esta pregunta. Sin embargo, voy a empezar a manejarlo desde, digamos, la respuesta es, ¿quién maneja el dinero en mi casa? Pueden haber tres respuestas, ¿sí? Entonces, me pueden decir, ¿quién maneja el dinero en mi casa? Es mi pareja. ¿Quién maneja el dinero en mi casa? Mi pareja. La respuesta puede ser, mi dinero lo maneja mi pareja. Otra me puede decir, como Ada, cada uno con su dinero, para eso yo trabajo. Otro dice que los dos, los dos manejan el dinero. Entonces, es exactamente, cada uno maneja, maneja, cada uno con su dinero, para eso yo trabajo. Bueno, si eres de los que, o de las mujeres que el dinero lo maneja el otro, la pareja, el otro, entonces, en este momento estás, eres víctima de maltrato psicológico. Es muy importante que sepas que el dinero lo tienes que empezar a manejar tú. Obviamente, ahora, por ejemplo, estamos en otra, en otro, en otro siglo, ya nosotras no somos las mujeres del pasado, del siglo XX, ¿no? Nosotros somos las mujeres del futuro, y la mujer del futuro tiene su propio dinero. Vamos a cambiar la maldición. Entonces, vamos a ir, vamos a ir bajando esta información. Ay, muchachas, B, se me olvidó hacer el video en Instagram. Mira que estaba tan concentrada aquí, que decía acá y tranquila. Vamos a ir bajando esta información. Maldición, maldición. Dos puntos. Mi marido, mi pareja, más bien, mi pareja es quien controla el dinero. Esa es una maldición. Me parece poquito. Me parece poquito de maldición no tener ni para comprar las toallas higiénicas, ni para comprar el perfume, ni para comprar el labial, ni para comprar el champú. Y le dan dos pesos para ir a mercar, y los dos pesos le tienen que rendir, y no puede comprar nada que sea personal. Bendita maldición. Que viene en el árbol generacional, porque antes las mujeres no podían trabajar, no tenían ni voz, ni voto, y estamos hablando de en los 1800, 1900, y por ahí atrás, que eso es pasado. Estamos. No, mujeres, no se dejen. Eso, Ana. A ver, mujeres, nosotras, las mujeres del futuro, somos mujeres y vamos a cambiar esta creencia, vamos a cambiar esa programación, vamos a cambiar esa perspectiva, vamos a cambiar esa idea de que el hombre es quien controla el dinero. Vamos a cambiarla. ¿La quieres cambiar? Entonces, si la quieres cambiar, este es el momento de re, de aplicar las tres R's. Ok. ¿Quieres cambiar tu maldición? ¿Quieres romper esa maldición? ¿Quieres romper con esa maldición? Entonces, si la respuesta es sí, me gusta, si la respuesta es sí, entonces usaremos las tres R's. Ve, me gusta, me gusta, me gusta eso. María Inelda, lo que tengo que entender es que la maldición es un pensamiento, la maldición es un pensamiento, y la mente no se le olvide, muchachas, esto, todos los días se los voy a repetir y se los voy a repetir hasta que ustedes tengan conciencia de esta parte que es muy importante. Ok. La mente, escúcheme, escriba esto, por favor. La mente, la mente, el trabajo de la mente, no, más bien así, el trabajo, el trabajo de la mente es materializar la creencia. Listo. Mi creencia es que el que maneja el dinero en la casa es mi marido, que yo no trabajo y que yo soy ama de casa, que yo estoy cuidando a los niños, arreglando la cocina, lavando los platos, lavando la ropa, limpiando la casa, lavando los trapitos que huelen más malujo que ni pa' qué, y yo soy una mujer solamente ama de casa. Y mi marido me mantiene, y le estoy hablando a esas mujeres. O hay mujeres que trabajan y el marido le dice, présteme la plata que yo la voy a administrar. Cualquiera de los dos casos. Ahora, si usted es una mujer que trabaja, que mantiene su dinero, y que tiene su dinero, y que usted tiene control solo sobre dinero, pero, pues, obviamente, este trabajo, esta maldición no es suya, ¿ok? Ya usted superó, ya la rompió. Pero si usted todavía depende económicamente de su marido, usted tiene un problema, un problema grave. ¿Por qué? Vamos a ir trabajando. Entonces, vuelvo y me meto acá. María Imelda, el trabajo de mi mente, vuélvaselo a decir, Isadora, por favor, repítaselo hasta que usted se lo aprenda. No importa que nos demoremos 100 años para aprender, pero dentro de 100 años cambiaremos nuestra manera de pensar, cambiaremos nuestra manera de pensar mediante la repetición. Vuelvo y repito, el trabajo de la mente es materializar la creencia, y yo creo, de acuerdo a mi cultura, a la educación, a la religión, al entorno, a la política, a la economía, que las mujeres somos amas de casa, no trabajamos y nos dedicamos al cuidado del hogar, por lo tanto, quien controla el dinero es el hombre. Eso es una creencia que viene de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, y todavía hay mujeres en este siglo XXI, el día de hoy, que no tienen un peso en el bolsillo, y el esposo les controla absolutamente todo. Si eso es así, usted se es víctima de maltrato psicológico. Ya no es normal. Antes, hace 100 años, era normal. Hace 100 años atrás, sí era normal. Las mujeres no podíamos trabajar, las mujeres no teníamos derecho a voto, las mujeres éramos un cero a la izquierda. Hoy, no. Por lo tanto, usted tiene que romper con esa maldición. Es su obligación para que las mujeres que lleguen en su clan no tengan esa maldición generacional, y nosotras podamos trascender y tener un mejor dominio y tomar decisiones. Entonces, me vuelvo a enfocar. A partir de hoy, oígame, mírenme la responsabilidad que le voy a dar. A partir de hoy, yo voy a generar mi propio dinero. Vamos a escribir. A partir de hoy, yo, María Inés Dacardona, usted me haga el favor y escriba su nombre. Yo, María Inés Dacardona, voy a generar mi propio dinero y a controlarlo. Ese hace mi trabajo. Y mi trabajo es educar a las mujeres para que las mujeres tengan dinero en el bolsillo. ¿Qué se me hizo el dinero aquí? Se me volató. Vamos a quitar el calor con el dinero. Ay, María Inés Dacardona, es que estamos en crisis. No, ¿cuál crisis? Crisis en crisis, no. Esa no va a caber en la mente de nosotras, porque nosotras ahora estamos ese educándonos. Y una mujer educada, yo educo mujeres a prueba de crisis. Para que consigan en las peores crisis, es que a nosotros nos va a ir muy bien. Ese es mi, esa es mi, mi meta, mi propósito, es educarte a prueba de crisis, para que no importan las crisis. Mi defecto no, controlar, controlar, controlar mi dinero. Yo quiero, yo quiero, yo quiero controlar mi dinero y quiero ahorrar mi dinero y quiero invertir mi dinero y quiero que el dinero trabaje para mí. Yo no quiero ser esclava del dinero, yo quiero que el dinero trabaje para mí. ¿A usted le gustaría que el dinero trabaje para usted? Ahí yo le pregunto, ¿a usted le gustaría que el dinero trabaje para usted? Esa es una buena pregunta. Me gusta esa pregunta. Yo estoy educando, yo educo mujeres para que creen riqueza a prueba, a prueba de crisis. Yo no estoy educando mujeres para una economía excelente, ¿no? Yo estoy educando mujeres para que salgan de la depresión, porque una de las mayores depresiones es no tener un peso en el bolsillo. Eso es una, eso es una, eso es angustiante. Pero el problema no es que usted tiene una cárcel mental, usted está encadenada, pero usted tiene manos, usted tiene pies, usted tiene mente, usted tiene ojo, nariz, boca, y usted tiene un talento que Dios le dio. No se le olvide, no se le olvide, mi amor, no se le olvide que usted vino dotada de inteligencia, usted vino dotada de sabiduría. ¿Qué le pasó? ¿Dónde se perdió? ¿Dónde se quedó? Mujer hermosa, mujer preciosa. Tú eres una mujer capaz que viene con los talentos, no es que tengas que estudiar y que te tienes que ir a hacer un posgrado, un mastermind, un masterclass, una maestría. No, si usted ya sabe. Yo le aseguro que aquí hay mujeres que hacen unas empanadas deliciosas. Yo le aseguro que aquí hay mujeres que son capaces de ponerse a vender cualquier cosa. Yo le aseguro que aquí hay mujeres que son capaces de hacer unos peinados bien bonitos, de hacer uñas, de hacer lo que sea. ¿Dónde te perdiste? Entonces, ese es el primer paso. Primero, yo no voy a cambiar los frutos. El fruto es que mi esposo controla el dinero. Eso no lo voy a cambiar. Yo, a partir de hoy, empiezo a producir dinero. No estamos en crisis. Al contrario, hay muchas oportunidades para nosotros poder salir adelante. Ahora yo estoy viendo que muchas mujeres que trabajaban en una cosa diferente o que son amas de casa han cambiado su perspectiva y han puesto puntos de venta dentro de su casa. Se han puesto a hacer empanadas. Las, usted pone una foto en el Facebook y coloca, vendo empanadas a un dólar, 10 por 7 dólares. 10, los que están en México, los que están en Honduras, los que están en Colombia. Lo que pasa es que tenemos que salirnos de ahí. Yo ya aseguro que vendo mi pescado fresco. Exactamente. Pescado, yuca, papas. Caso, la crisis está, pero todos tenemos que comer. Y si a usted, y si a aquel le da miedo salir de la casa porque se contagia, pues usted haga las empanaditas y consigue una persona que le empaca bien las empanaditas y se las manda. Pero tenemos que tener ideas, tenemos que salirnos de eso. Entonces yo no tengo que cambiar el fruto, sino que tengo que cambiar la raíz. Y la raíz es mi cárcel mental. Bueno, vamos a ver. ¿Quiénes de ustedes se van a proponer como reto empezar a generar su propio dinero? No importa que estemos en crisis, porque nosotras tenemos que aprender a crear un mejor futuro a prueba de crisis. Ese va a ser nuestra, digamos, nuestro propósito. Vamos a ponernos un propósito. ¿Cuál va a ser tu propósito, Ana? ¿Cuál va a ser tu propósito, Isadora? ¿Cuál va a ser tu propósito, Marta? ¿Cuál va a ser tu propósito, cada una de ustedes? Bueno, aquí en este momento en el grupo tenemos a Isadora, tenemos a Carolina, a Maculada, Jacqueline, a Emelina, Carolina. Bueno, entonces me gustaría que me empezaras a escribir cuál es mi propósito. Mi propósito para el día de hoy es generar dinero a prueba de crisis. Así nos vamos a poner, esa va a ser la nueva mentalidad. Nosotras vamos a generar dinero a prueba de crisis. Estamos en crisis, mi amor, póngase a vender tapabocas. Haga diseños. A veces a uno le da esta pereza tener el mismo diseño que tiene. Póngase a vender ese lavado, a lavarse las manos. Póngase a hacer, no sé, o sea, hay muchas ideas. Hay muchas ideas. Hay que buscarle la comba al palo, como decimos nosotros en Colombia. Hay que buscarle la comba al palo. Somos mujeres a prueba de crisis. Me gusta eso, Ana. La mujer que está en la escuela cuántica mía es una mujer a prueba de crisis. Eso me gusta. Bravo. Bravo. Me gusta. Bueno, mujeres, me gustaría saber qué aprendiste hoy. También te invito para que hagas el coaching personalizado conmigo. Es un programa que dura tres meses. Es un programa donde nosotros vamos a trabajar. Marimelda, en este momento lo más importante es salir de esa cárcel mental. Lo más importante es romper con esas maldiciones, con esa forma de pensar. Y si tu esposo está controlando el dinero, tú estás en maltrato psicológico, que es también llamado maldición, porque eso no viene de ahora, eso es de tu árbol. Y tú ya eres una mujer del pleno siglo XXI. Por lo tanto, tienes que cambiar esa programación, que ya no te sirve. ¿Y por qué no te sirve? ¿Y por qué no te sirve? Porque tú ya eres la mujer del futuro. Mira, aquí, mujeres, nosotras tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser flexibles, cambiando la percepción del problema. Eso es lo que nosotros tenemos que... Mujeres, nosotras tenemos que cambiar la expectativa. Vamos a cambiar esa expectativa. El trabajo es de nosotras, de cada una de nosotras. Yo hoy quiero y quiero de verdad, de corazón, ser la mujer que quiere concientizar, concientizar a las mujeres del futuro. Que el camino es la inversión en conocimiento. Y nosotras, al conocer, al saber, mucha gente le llama suerte, pero eso es lo mejor que nosotras podemos hacer. Y nos vamos a proponer y vamos a tener una expectativa y vamos a cambiar esa expectativa. Y uno de mis propósitos es hacer que la mujer se concientice que ella es una mujer del futuro y que ella no puede seguir sufriendo de maltrato psicológico porque no tiene un peso en el bolsillo. No, mi amor, no, no estoy de acuerdo. Y esa es mi tarea, educarte. Esa es mi tarea, ayudarte y decirte y identificar esa raíz. Porque a veces esas raíces vienen desde antes de nacer, vienes desde el vientre de la madre, vienes con toda esa información. Ah, es que es niña. Oh, nació niña. Y el ser niña te mantiene atormentada. El ser mujer, hay muchas mujeres, ¿quién lo creyera? ¿Quién lo creyera? Muchachas, mire, no se le olvide. Hay una cosa muy importante. El manejo de la expectativa impacta en el bienestar de nosotras las mujeres. Por favor, yo me arrodillo. De verdad, de verdad me arrodillo para que tú aumentes tu expectativa. Mi propósito para el día de hoy es generar dinero a prueba de crisis. Eso me gusta. Bravo. Bravo. Eso. Que nos pongamos un propósito es que nos vamos a generar dinero. Vea, yo estoy enfocada. Muchachas, yo estoy generando dinero en este momento. Estoy vendiendo mis coaching. Estoy vendiendo mis programas. Estoy dando coaching. Yo sé que hay muchas de ustedes que no tienen dinero. Yo lo sé. Porque ya me lo han dicho. Y me han dicho, Marimelda, yo quiero hacer el coaching. Mi problema es el dinero. Y yo le voy a decir una cosa y la voy a retar. Venga, vamos a hacer un canje. ¿Quiere hacer un canje conmigo? Usted no tiene dinero. El dinero no va a ser una excusa para hacer el coaching. El dinero no va a ser, no va a ser una, no va a ser una excusa para realizar el coaching. Le tengo una propuesta. Le tengo una propuesta. ¿Quiere? Ana, listo, venga. Venga, mi amor, negociemos. Venga, pues. A ver, venga, negociemos. Yo le hago el coaching a usted y usted me hace a mí algo. Esperen un momentito. Que voy a ver por aquí. Mire, le voy a poner esta propuesta. Para Ana. Yo le regalo a usted un diagnóstico de necesidades para reprogramación cuántica. Y usted me sigue en mis redes sociales, me sigue en Facebook, me sigue en Instagram, en YouTube. Me refiere a tres personas a que me sigan en mis redes sociales. Y entonces usted y yo vamos a hacer un coaching personalizado. Entonces mire que esa es una manera de generar. Usted ahí ya se ganó 100 dólares. Usted ya ahí en este momento se está ganando 100 dólares. ¿Cuánta gente hay que está dispuesta a hacerlo? Así. Muchas. Ahí estás generando dinero. Lo que pasa es que a veces malinterpretamos y pensamos que generar dinero es en efectivo. No. Hay muchas maneras de generar dinero. Entonces, si tú me sigues en mis redes sociales, me sigues en Facebook, me sigues en Instagram, me sigues en YouTube, participas en el grupo, compartes mi taller, lo compartes a cinco perfiles de tus amigos o a un grupo, yo te regalo un diagnóstico. Entonces, yo no te lo estoy regalando. ¿Por qué? Porque tú me estás ayudando a promoverme. Yo estoy beneficiando y tú también te vas a beneficiar porque obviamente vamos a trabajar juntas. Entonces, no hay excusas. La que quiere hacer el coaching conmigo lo va a hacer porque el dinero no es una excusa. Ahora, que usted no quiera, esa es otra cosa. Si usted me dice, no, Maribel, no me interesa, no quiero, me parece que eso es una pendejada, yo no voy a perder mi tiempo y yo me voy a ir para otro lado, que allá sí me van a enseñar otras cosas. Bien, ok, no hay ningún problema, yo no tengo problema, pero sí te puedo decir que podemos hacer este tipo de cosas. Bueno, mujeres, se me acabó el tiempo, ha sido un placer, me encanta haber estado con ustedes y alguien me quedó de llamar inmediatamente. Sí, llámame, ya, me marcas inmediatamente que termine, que estoy disponible en este momento, perfecto. Bueno, que estén muy bien, mañana nos vemos porque mañana vamos a seguir trabajando con todo esto. Acuérdese de lo que acabamos de programar para el día de hoy. Me comprometo a tener dinero. Sí, en el WhatsApp privado hablamos, sí, mi muñeca hermosa, exactamente. Me encantó, gracias Isadora por ese testimonio, don Darío Cardona, cómo está, mucho gusto saludarlo. Bueno, chao mujeres hermosas, las quiero mucho. Nos hablamos ya mismo, ¿ok? Bueno, chao.